Un Bernabéu a tope es lo que quiere José Mourinho para la gran cita de este martes entre Real Madrid y Milán. Un partido especial que no deja de ser uno más para el míster blanco que disputa entre los italianos su partido número 75 en Champions. Así lo contaba en la rueda de prensa previa a este encuentro en la que también habló de Kaká. Con la consciencia que somos equipo, que trabajamos como equipo, que mejoramos, que queremos mejorar siempre, que tenemos la humildad suficiente para saber que tres meses de trabajo es nada, es muy poco. Pero estamos juntos, estamos ilusionados, pensamos que estamos creyendo en el madridismo una ola positiva, una sensación positiva. Y es lo que pido para mañana, es tener un Santiago Bernabéu con sensaciones positivas con su equipo y a intentar ayudar a su equipo en un partido que obviamente es un partido muy difícil. Para mí mañana son 75 partidos de Champions. No el primero, no el segundo, no el tercero, son 75. 75 son muchas horas de Champions. ¿Qué quieres que te diga? Que es un partido de otro mundo. No es un partido de otro mundo, es un partido más. Tenemos seis puntos, necesitamos de nueve, diez para nos cualificarnos. Jugamos en casa con el Milan, jugamos en casa con el Oxerro. Tenemos dos partidos más fuera de casa. No es que estamos ahí desesperados. Es una situación de tranquilidad. Pero obviamente, si puedes ganar no vas a empatar, si puedes empatar no vas a perder. Juegas el partido con la seriedad que este partido y que todos los partidos exigen. Pero es un partido más. Después de mañana, si ganamos es miércoles y si perdemos es miércoles. Ahí estaremos mañana esperando el Milan, un adversario obviamente con una historia diferente de los otros. Porque es el Madrid y el Milan que tienen la historia de 16 Copas de Europa. Y eso no se puede olvidar. Es un partido entre dos clubes con una historia diferente, con una historia especial. Pero para nosotros, un partido más. Y además, somos los primeros, tenemos un modo diferente de controlar nuestro destino en este grupo. No estamos a jugar a eliminar, estamos a jugar para nos cualificarnos. Y todo eso hace que sea un partido, no digo normal, pero un partido más. Jugamos ya nueve partidos y para mí ningún partido es más importante que el otro. Ningún adversario es mejor que el otro. A mí puede jugar con diez desde que no juegue Pimpinzaga. Si juega Pimpinzaga es más difícil. Y verdaderamente el Real Madrid en este momento, prácticamente todos se han olvidado ya que falta un jugador como Kaká, que se le echa de menos, que cuando entre en un equipo, será un equipo ya conformado. Y Kaká seguramente marcará una diferencia muy importante. Será un jugador que no nos implicará gastar absolutamente ni un euro. Kaká tiene una historia que nos pertenece a todos, va a permanecer. Estoy convencido que será fundamental para nosotros. Simplemente quiero ganar la clasificación para la Champions, para que Kaká pueda comenzar a jugar a partir de los octavos de final. Gracias por ver el video.